De ese día no me acuerdo nada, ese día se me olvidó todo. Dicen que agarré unas varillas y a causa de las varillas me electrocuté. Primero me amputaron el brazo izquierdo y luego el derecho. Para mí, mi abuelo es mi papá. Estuve trabajando con mi abuelo hasta enero. Fue cuando me sucedió el accidente. Los primeros días que me veía que iba a verme al hospital, sí lo veía como muy triste. Se le va a ayudar al muchacho, a Óscar. ¡Julio! Que no se sienta solo. ¿Me das agua, por favor? Pues sí pensé en por qué a mí. No sé. O sea, sí me sentí mal en ese momento, sí. Muy triste. Momento de desesperación, coraje, tristeza, todo. Cuando me amputaron los brazos sí me vi completamente diferente. Lo que más me duele es que no voy a poder yo hacer ya mis propias cosas yo solo por mi cuenta, sin estar esperando a que alguien me ayude. O sea, ya de todo necesito ayuda para comer, para vestirme, para ir al baño. O sea, nunca me ha gustado estar atendido a nadie. Cuando no hay nadie que me ayude de cerca, sí, como que me desespero por querer hacerla yo mismo y no poder. Es lo que me desespera. ¿No sientes tus brazos todavía, como que dijeras, como que de repente siento mi brazo, mi mano? Sí. Ok. Con tu hombro, trata de empujar mi mano hacia el frente sin mover tu espalda. Eso es, empuja. Ok, suelta. Muy bien. Eres candidato a que te pongamos prótesis, pero esto es un proceso. Tienes que echarle ganas para que acates todas las indicaciones que nosotros te demos aquí. Tanto en terapia, como en psicología, como en escuela para padres. Pues bienvenidos, esta es su casa y cualquier cosa estamos para servirles. Sí, muchas gracias. Cuando entré a Teletón, pues me pusieron a ejercitar los hombros, los muñones que me quedaron. Para cuando me pusieron las prótesis, tener fuerza. Esto es todo preparatorio para la prótesis. Trabaja el tema de la desensibilización del muñón, con semillas, texturas y también con vendajes, para poder aceptar y después, cuando tenga sus prótesis, las pueda incorporar mejor al sistema corporal. Hemos comentado en casa con la familia y él platica con una seguridad que va a poder salir adelante. Desde luego con la ayuda de Teletón y la ayuda moral de toda la familia. Ahorita Oscar, me has sentido un poco pesadas, te vas a ir acostumbrando poco a poco. Hasta sentirlas completamente tuyas. Ensanchar ligeramente la espalda, el brazo sube y posteriormente abrir el gancho. Esos son movimientos básicos que vas a realizar de acuerdo. Los movimientos te van a costar mucho trabajo al inicio. Conforme la rehabilitación va teniendo progreso. Esos movimientos posteriormente son casi imperceptibles. Hay que practicar. Es un esfuerzo árduo que tenemos que realizar contigo, pero lo vas a lograr. El aro te lo voy a poner la pinza así. Con la pinza cerrada flexionas y ahí intentas hacer esto. Me dan ejercicios ya sea para fuerza, poderlas doblar, abrir los ganchos. Me están enseñando a manejarlas. Me ponen a hacer cosas que yo pensaba que no iba a poder hacer y las puedo lograr hacer ahí. Me ayudan mucho a descubrirme yo mismo. Bueno, cuando yo miré a Ricardo con su prótesis, me dio gusto y claro que tuve que pensar en lo que el telotón ha hecho. No solo con Ricardo, como muchos niños. No solo con Ricardo, como muchos niños. Yo estoy recuperando lo que perdí. Me siento a gusto, contento, agradecido, emocionado. Me siento agradecido porque me están ayudando a salir adelante y a valerme por mí mismo. Gracias por ver el video.